¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Eliel! Don, el rey, el rey. Amaneció bajo las alas de la muerte, aquellos brazos de hombre que la apretan fuerte, todavía le late el alma, el corazón no lo siente, amaneció bajo las alas de la muerte. Y vuela, 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 angelito, vuela, que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida. Angelito, vuela, angelito, vuela, que tampoco te quedan muchas horas de vida. Marque tu partida, angelito, amaneció bajo las alas de la muerte, aquellos brazos de hombre que la apretan fuerte, todavía le late el alma, el corazón no lo siente, amaneció bajo las alas de la muerte. Y vuela, 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 angelito, vuela, que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida. Angelito, vuela, 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 que ya no me quedan muchas horas de vida. Marque tu partida, angelito. Sorprendió ese en la cama de un extraño, jugando a quererse. Nunca pensó que la venganza, un desengaño, la hiciera atreverse Tal vez fueron las copas que lamentó tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel refrán de que la vida es solo una Y hay que vivir el presente Que engaño, los extraños juntando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente, morir o detente, detente Que engaño, los extraños juntando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente, morir o detente, detente De nada voy a llorar, ya solo queda volar Solo expande tus alas, coge vuelo, no vuelvas más De nada voy a llorar, ya solo queda volar Solo expande tus alas, coge vuelo, no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Esta es la feliz historia de dos enamorados De dos soñadores De dos amantes Que permitieron que tan solo un minuto de su vida Decidiera el resto de la misma Irónico el momento en el que el amor Se convierte en muerte Que descansen en paz Vive la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo Por el cual conducirte En la forma correcta Te lo aseguro